Hemos sido pisoteadas y ninguneadas tantas veces Y sin embargo, aquí estamos Nos han golpeado con mano e indiferencia Y sin embargo, aquí estamos Aunque nos borren la sonrisa Aunque nos arrebaten las palabras Aquí estamos Con la herida abierta prendemos el fuego Aquí estamos Porque aún hay coraje y ternura en nuestros corazones Aquí estamos Porque podemos decidir Aquí estamos Luchamos de la ciudad y en el campo No bajaremos los brazos Hoy gritamos Por la resistencia, la protesta y el amor Somos leídos, romero y chaquelo Entre a la resistencia, la protesta y la mujer Y chao 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 Decide a la resistencia, la protesta y la massacra En mi no nos sugeres, ponemos a mucha gente, no hay en gritos, 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 auxilio No le lloras, no le ilusias, no intervienes, púdrete No le lloras, no le ilusias, no intervienes Tu macho maqueroso, con las tus emociones Para que controles, tu maldita vida No somos objetos, somos compañeros de vida No somos objetos, somos compañeros de vida El amor no es manipulación, ni mucho menos posesión Nadie nos mantenece, cuida tu inseguridad Analiza, visibiliza, descontruyete, empodérate Analiza, visibiliza, descontruyete, empodérate Desconfianza, en partidos políticos, engañando al pueblo, para destruir a los pies A suya a las formas ¡Y no eres propios! El dinero es corrupido Y no eres entretenido ¡Indignación! 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 Corrupciones negrosas, comportamientos destructivos Explicaciones arrogantes, no hay que debilirás ¿Quién tiene su territorio? ¿Quién tiene su barrio? ¿Quién tiene su favoridad? Con tus propuestas negrosas, ya no más bandidones Ya no más discursos valentos, ya no más corrupciones ¡No, no, no! La maldita elite nos cuenta sus privilegios Pero estamos organizadas con apoyo mutuo Seguimos en la lucha firme y sin miseria Si vienes a los precios y a los pueblos habrá rebelión Guerra en el tablo, al capital y al patriarcado Recaremos por cada muerte y mutilaciones asesinos No más lo que te queda 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 Yo no seré Soportablemente Yo no seré Soportablemente Yo no seré Soportablemente Perchaz y la histórica de luchar y memoria Por las mujeres asesinadas por realizar aquella huelga Hoy en el día continúan asesinando este amor El renasora despertando conciencia Deteniendo el plan y el veo que nos quiere En su mitad resiste luchando al poder masculino Cuidemos lo que entre nos soñan Resultando lo consciente día a día No queremos más de su Dios Queremos todo a nuestro alrededor Por mí, por mí, por todas Hoy en el día continúan asesinando este amor En menos atrás deteniendo el patriarcado Tu mirada y no se separa de mis palmas de ver En menos atrás deteniendo el amor En menos atrás deteniendo el tiempo El renasora despertando el resultado Yo le estoy sin amor Con tu sufrimiento Y yo no más Yo no quiero sentir tus gritos y tus llantos Quiero que vuelvas a sonreír Quiero que vuelvas a jugar Yo le estoy sin amor, cuando sufrimiento no más Quiero darte una mano, quiero cambiar tu mundo Aunque sea por el día Quiero darte una mano, quiero cambiar tu mundo Aunque sea por el día Aunque sea por el día Quiero darte un poco de amor, quiero hacer un cambio Quiero que salgas de ahí, lucha por una vida sana Saca tu resiliencia, no seas como ellos Música 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 Respirados por su existencia, ¿y qué culpa tienen ellos si viven como yo misma? Con el miedo a la muerte, con el terror a la vida Con el miedo a la muerte, con el terror a la vida Paso y nunca, un sonido, algo se rompe el poder así hable La esquina, un final, házame al nuevo titular Que mi corazón lo enmienda, fuego a fuego, ¡ahí, oh! Y mi corazón lo enmienda, quien es que no soy, ¡todo yo venido!